Hola que tal amigos de las redes sociales del Facebook y del YouTube de Américo Navarrete placer saludarles y bienvenidos a la actualización que corresponde para este día la noticia de hoy tiene que ver con el inicio del torneo de apertura 2022-2023 de la primera división del fútbol catracho la competencia inicia este fin de semana o sea el sábado 30 de julio y habrá de terminar entre el 11 y el 17 del mes de diciembre les comento que se van a jugar 90 partidos de las dos vueltas clasificatorias en aproximadamente 110 días además en el calendario se tiene previsto que en las dos vueltas se van a jugar actividad 3 miércoles más un cuarto miércoles que está por confirmarse debido a que la selección nacional el 30 de octubre tendrá un partido en Arabia Saudita y esto hará que el calendario de liga se tenga que mover además sobre los juegos de selección nacional cada vez que juegan la máxima representación hondureña los clubes solicitan suspensión de juegos cuando les convocan más de 4 jugadores pues tratando de prevenir eso la liga cuando haya fecha FIFA no habrá de programar encuentros de la primera división les voy a hablar ahora del caso del equipo Real España Real España los primeros 4 juegos del torneo los va a jugar en San Pedro Sula a puerta cerrada luego los otros dos siguientes ya los podrá hacer con público pero van a ser en cancha neutral en la ciudad de Choloma esto será entre la jornada 9 y 12 posteriormente al cumplir con los 6 juegos que le aplicó la comisión de disciplina el Real España ya podrá jugar nuevamente en San Pedro Sula a puertas abiertas con su amada afición y hablando de partidos importantes les comento que revisando el calendario me encuentro con el hecho de que los clásicos Maratón y Olimpia de la primera vuelta se va a jugar un día miércoles en hora de la noche un miércoles entre semana es antieconómico para los clubes pero no solamente ese clásico ya que un jueves para un jueves está programado el clásico capitalino entre Botagua y el club deportivo Olimpia otro detalle ya para cerrar es el hecho que es preocupante cada torneo que pasa, cada año que transcurre son menos los entrenadores que están dirigiendo en primera división para este torneo de los 10 técnicos que van a entrar en competencia apenas habrá dos hondureños escuchó usted dos hondureños Héctor Ramón Castellón que aparecerá con el equipo de la UPN Don Héctor Castellón ya tenía unos meses de no dirigir en Honduras pero retorna al equipo de la UPN de Tegucigalpa y el otro es el señor Humberto Rivera que fue el que ascendió a los cuatro de Olancho de ahí los otros ocho entrenadores son extranjeros algo pasa, algo pasa los dirigentes nuestros le están dando más credibilidad al técnico extranjero y es poca la oportunidad que hay para el técnico catracho algo está sucediendo hay que analizarlo para que se abra más la puerta haya más apertura para los técnicos que son de nuestro país damas y caballeros me dio un gusto poder informarles desde la capital portuaria de Honduras y Centroamérica Puerto Cortés un lindo paisaje hoy un día semi nublado la gente siempre aprovecha para poder pasarla y nosotros pues también aparte de hacer noticias combinada con un poquito de turismo les presento a ustedes lo que es Puerto Cortés sus bellas playas me he encontrado con el hecho de que ya han instalado alumbrado en la parte ustedes pueden observar cerca de las palmeras hay unos postes ya con energía eléctrica para que la gente pueda venir de noche hacer turismo de noche y eso es bueno para los porteños muchísimas gracias por el favor de su atención donde quiera que ustedes vean y escuchen este video les deseo lo mejor que la pasen bien y que disfruten de la práctica de su deporte favorito un abrazo cariñoso para todos ustedes que Dios los bendiga y que la pasen bien con permiso damas y caballeros gracias